¿Qué es Sofie? ¿Qué dijiste? ¿Se puede caer? ¡Ya! ¡El último! ¡Que lo pones! ¡Que lo pones! ¡Uy! ¡Ya! ¡Puérrelo! ¡Puérrelo! ¡Aquí! ¡Puérrelo! ¡Aquí! ¡Ganamos! ¡Ganamos niños! ¡Eso! ¡La otra! ¡Puérrelo! ¡Puérrelo! ¡Este! 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 ¡Ella! ¡Uy! ¡El oso va a ganar niño! ¡Ey! ¡Qué alto! ¡Ya contemos que ahí lo sueltan! ¡Uno! ¡Sofie! ¡Puérrelo! ¡Puérrelo! ¡No porque hay ahí! ¡Un, no! ¡Un, no! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡No!